La prueba está de que Panamá ha logrado hacer unos avances y hoy estamos colocados en un país bastante desarrollado mundialmente Esto es una preguntita Toda la que quieran ¿Por qué aquí existían que la moneda que era el Balboa, cierto? Porque la moneda nuestra interna es el Balboa ¿Pero por qué pusieron aquí dólares? Ya les explico, pero déjenme que vean este paisaje primero La división de agua, como lo ven La parte más hacia acá, a su derecha Sería la versión nueva Y le cruce a Pedro Miguel que se logra ver más a su izquierda Aquí tenemos pues funcionamiento de ambos Estilos de canal, antiguos y modernos Desde esta perspectiva que estamos viendo Hay algunas embarcaciones que se acercan a Pedro Miguel En este momento Es como una letra Y, ¿ves? Que se divide abajo Más hacia acá es la versión nueva A su izquierda es la versión original Vamos a pasar por la comunidad de Paraíso Y también la de la comunidad de Pedro Miguel Era donde reunían a los esclavos En aquel entonces Reunían a los esclavos Y se dividían en dos clases sociales Ellos le llamaban Gold y Silver Gold era la parte de mucho dinero Y Silver era la parte de la esclavitud O la parte de pobreza Dando respuesta a lo que me pregunta Su nombre, señora Que no me lo he aprendido No, no, no Seila